Señoras y señores, bienvenidos a Visto lo Visto. Voy a hacer una pregunta rápida, por favor. Luces de sala, voy a pedir un momento luces de sala. De los que estáis aquí, ¿para quién es la primera noche en Visto lo Visto? ¡Olé! Petándolo. Casi media sala, primera noche en Visto lo Visto. De los que es la primera noche, ¿quién no conocía Visto lo Visto? Manos arriba. A casa, a casa todos. ¿Qué habéis venido? Por la cerveza, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, habéis escuchado que aquí hay cerveza y desnudo integral, dios, vamos para allá. Bueno, el desnudo integral lo va a hacer Lowlogio, que ya se está... ¡Low! ¿Desnudo integral, sí? ¿No? Bueno, él dice que no y luego las cosas pasan. Noche muy especial en Visto lo Visto porque hoy estamos de casting. ¿Quién de los que estáis aquí no sabe qué es un casting? Ahora todos aquí de intelectuales, ah, un casting, un casting. Bueno, twitter.com barra Visto lo Visto TV. Tenemos un hashtag, Ben Macu, y Ben Rafa Tó, que es Casting VLV. Entre todas las personas que manden su tweet, su foto, su vídeo o su proposición de qué harían en Visto lo Visto, saldrá aquí en esta pantalla tan bonita. Entonces, como el hashtag está funcionando desde hace dos semanas, hemos ido recibiendo propuestas. ¿Qué es lo que hemos recibido más hasta el momento? Casting de azafatas. Chicas que en el programa de hoy, o de cualquier día de Visto lo Visto, quieren ser azafatas. Kion, pincha la primera foto, por favor. Uy, dale un poco de... a ver si la vemos. A ver, vale. Y yo añadiría Casting Choni un poco, eh. Pero bueno. Claro, además, sea o no sea Choni, hemos estado buscando un poco los parecidos razonables y nos hemos encontrado con lo siguiente. Siguiente foto. ¡Hostia! Sasuke Buidi, hombre, no hace falta ser un venir para venir a Visto lo Visto. Bueno, hemos estado buscando Casting de azafatas, pero también hemos estado buscando Casting de fotógrafos. Porque hay una chica, que es Judith Esteban, que cada semana hace las fotos. Pero dijimos, hombre, tener un par de fotógrafos ahí, pues en un par de ángulos distintos, no estaría mal. Y nos han llegado algunas propuestas para ser fotógrafo de Visto lo Visto. Siguiente foto, por favor. ¡Froilán de todos los santos! ¡Calla que luego llamamos con toda la buena fe del mundo a, bueno, pues ahí, a los de los borbones. ¡Ah, es Can Borbón! Sí, 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 sí. Bueno, ¿puede trabajar este niño? No, no, es que aún no tiene edad de trabajar. Ah, no, pero para tener un rifle sí, eh. Bueno, en fin. Total, que además nos dijeron, si queréis un fotógrafo, el chaval dispara bien con la cámara, pero dispara mejor con esto. Siguiente foto. ¡Ahí está! ¡Ratatatatatatatatá! ¿Eh? Anda que no. Anda que no. Bueno, Visto lo Visto, durante muchos días nos han ido diciendo, ostras, es que para el público tan intelectual y tan leído que tenéis en la sala, como sois vosotros, es un programa demasiado de risas, ¿no? Y tendríamos que tener alguna cosa como más intelectual. Entonces, nosotros hicimos un llamamiento en Twitter que era, hostia, a ver si encontramos a alguien que pueda venir al programa a hacer un repaso de las noticias, ¿no? A tener una especie, pues, de noticiero, de actualidad y de estas cosillas. Llamamos a Carrascal, se ve que llegamos tarde. Llamamos a Piqueras, tampoco queríamos hacer una peli de terror. Y, de repente, hicimos como una especie de casting en YouTube. ¿A alguien de los que estáis en la sala se le ocurre qué personaje de YouTube podría hacer un repaso de las noticias y de la actualidad? ¡Hostia! ¿He escuchado a Salvador Raya? ¿He escuchado a Salvador Raya? Por favor, siguiente imagen. De los que estáis aquí, ¿quién sabe quién es Salvador Raya? Espera que me acerco. ¿Os gustaría tener a Salvador Raya en Visto lo Visto? ¡Sí! ¡Cada semana! ¡No! Primero he escuchado, sí, luego cada semana. ¡No, no! Tampoco nos pasemos. Repasando las noticias de actualidad. ¡Hostia! División de opiniones. Bueno, bueno, bueno. Hoy, en vivo y en directo, en Visto lo Visto, vía Skype, vamos a tener a Salvador Raya. ¡Hombre, fuerte aplauso para Salvador Raya! ¡Claro que dices, hombre! Vale, para tener a Salvador Raya, hostia, no nos perdamos su gran hitazo del verano, que es este tío, repasando la actualidad, es cojonudo, pero cantando es la hostia. Si os digo, Kion, música bajo. Si os digo, wasa, 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 yepa. ¿A alguien le suena? Vale, para los que no suene. Kion, ¿podemos ver un vídeo que tenemos preparado? No. Muy bonito. ¡Cuchí, cuchí, 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 cuchí! Guasa, wasa, 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 todo el día enganchado, siempre enganchado. Guasa, wasa, 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 vamos. ¡Cuchí, cuchí, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Nos enganchamos siempre, yo el primero, no puede seguir, a esto, a esto, siempre con lo mismo. ¿Vale? ¿Qué? Bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, cada semana habrá un pequeño microchip de Salvador Raya, unas semanas comentando la actualidad, otras semanas hablando del WhatsApp y de estas cosas. Y antes de empezar el programa yo quería descubriros, para los que no lo conozcáis, un vídeo que me parece fantástico, magnífico y brutal. La familia cantando unida. Esto va de música también. Si os ha gustado lo de Salvador, lo que viene es el hitazo del verano. Ponlo, no me bajes del todo el micro que voy a comentar un par de cosas. Vale. No puede cerrar la boca, ¿eh? Lo intenta, pero no puede. Dos hermanos, la madre en medio. A ver si se empieza a escuchar esto un poco. Vale. La hermana también va a ser vida de dientes, ¿eh? Ojo al movimiento de cuello. No encuentran el tono. Espera que viene ya. Espera que viene ya. Ahora sí. Ojo a la cara del tío, ¿eh? Movimiento de cabeza sexy, ¿eh? ¡Ahora, ahora! Espera que se va, que se ha indignado. Dice, con lo bien que lo hacíamos. Kion, ¿podemos tirar un poco para atrás y volver al momento del para-nos, alegría? Mira, que viene con el bate de béisbol la mujer. Tira para atrás un momento cuando se arranca el chaval, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Aún no! Ojo a la cara, que los que hubierais visto el chavo del ocho. Ahí va, ahí va. Un ojo y dentro, por favor. Y al detalle de la madre que vuelve ahora con el bate de béisbol pa' escumbrar una miqueta, nena. Y después de hacer esto, hay que hacer un programa de dos horas. Bueno, visto lo visto, dicho lo dicho, estamos de casting. Casting VLV. Como ha sido Semana Santa el otro día paseando por aquí, me encontré a un cura. ¿Sos autos de misa, no? ¡Sí! ¡Sí! Mira, aquí no ha habido que insistir. Bueno, de misa diaria incluso. Entonces, paseando nos encontramos a un cura y nos dijo, Valentí, yo tengo que ir al visto lo visto porque creo que esta juventud de hoy en día, muchas drogas, mucho rabal, mucha cerveza y poco ir a misa. Y dije, tú, cura, si quieres venir cada semana y pegar tu sermón, tú mismo. Entonces, voy a pedir un fuerte aplauso para el cura de visto lo visto. Hombre, pero no me venga ya con cara de mal rayos, no. Véngame un poco alegre que estamos de fiesta. Acabamos de ver para nos alegría. ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, hoy me parece que nos estamos acoplando. Usted como cura no debería acoplarse mucho, que hay alguno que se acopla. Sí, pero yo no. Usted no, ¿eh? Que coja el aire. Que coja el aire, muy bien. Que coja el aire. Bueno, pues usted ya que me pidió de venir a visto lo visto, no tenía un faristol, ¿sabe lo que quiero decir? Faristolo. 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 Y entonces dije, pues le ponemos aquí el micro como faristol, porque usted se llama... Miquepa. 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 No, Miquepa. 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 ¿Alguien ha entendido algo? No, ¿eh? Bueno, Miquepa. Miquepa. ¿Y cómo tengo que llamarle? Padre Miquepa. 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 Muy bien, muy bien. ¿Sus hijos cómo le llaman? Miquepa. Ah, porque tiene hijos usted, ¿eh? Ah, estos curas modernos que... Ya, ya. Bueno... Aquí están, aquí están todos. Hostia, pues le ha dado al... Yepa, Yepa, Yepa. In vitro. Ah, in vitro, in vitro. Pues nada, yo le voy a dejar con su público. Muy bien, ¿podrá bajar un poco a sus voces? Lo que haga falta, ¿eh? Tengo el esprendimiento de retina. Ah, muy bien. Pues nada. ¿Puedo incorporarme a vueltrima? Venga, fuerte aplauso para el Padre Miquepa. Miquepa. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Hemos venido aquí porque nos ha traído el taxista que aún me ha pegado un pavo que aún me duele. Ya me está esperando fuera y espero que espere porque no lo voy a coger. Bien, bien, os preguntaréis todos hoy aquí, primero vos de levante, después vos del medio y vos del final, sin contar con los waterables, ¿qué cojones, qué cojones, qué cojones hago yo aquí hoy? Yo también me lo pregunto y espero que vos abuatísimos me respondan hoy. Si no responden, va a ser una hostia. Bien, podéis levantaros. De puntillas. Bien, abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. ¡Ah! Se ha levantado un idios. Vísperdido la fe. Pero eso está bien. Y hoy vengo a contaros, voy a contaros una de muchas historias del Antiguo Testamento, que es tan antiguo que ya ni lo he encontrado en la biblioteca. Así que os veré la carta de San Pablo a los Corintios, que sé que la estáis esperando con candeluetas. No hace falta que me preguntéis de momento, ya iremos entrando en materia. ¡Qué calor con la chotada! Y al tercer día iba nuestro señor por el desierto y a dos minutos cincuenta y tres íbamos los apóstoles. Había tomado cierta ventaja el maestro ante los pupivos, por lo que decidió apoyar la mountain bike en una palmera y esperar a que viniera el resto del pelotón. Hubiera fumado un piti, pero no fumaba. Así que abrió una caja de juanobas, cogió un rombo negro de esos y estuvo jugueteando con él en su boca, cerroa y guarroa. Y entonces llegó, a poco tiempo de estar disfrutando de ese placer que te deja media vengua negra, de un gustirrinín eucabuipto, quien apareció, Pedro. Pedro, sí, apareció tirando la mountain bike de malas maneras y fue cara a cara, face to face, con el maestro. Y dijo, maestro, llevamos aquí pedaleando desierto arriba, desierto abajo. Llevamos tres meses, no sabemos qué buscamos. Nos han picado los ácaros, las tarántulas, que es lo mismo, porque son de la familia de los ácaros, las arañas. Los tigres, los beones, todos quieren ser los campeones. Dice, ¿qué más queréis que os diga? De tanto pedalearme a arrancar unos callos de los pies que me he hecho unos guantes. Como esto sigue así, yo plego y se sentó. Hubo un silencio largo, tenso. Se podía cortar. De hecho, Judas se llevó un trozo. Y entonces, el maestro, que aún tenía el regustillo en la boca debajo a Nova, se levantó y le dijo a Pedro, tres tísteres tigres comen trigo en un trigama. ¿Y qué le contestó? El perro de Roque no tiene el rabo, porque Juan Rodríguez se lo ha cortado. Y entonces dijo Judas, bueno, está bien, me voy a quedar yo el trozo de silencio. Dicho esto, el maestro miró a sus pupivos y me dijo, ¿queréis una muestra de lo que estamos buscando? Y todos dijeron sí, porque también pedaveamos, no solo Pedro. Y sacó una zanahoria y la mostró. Digo, ¿veis? Esto es una zanahoria. Y todos dijeron, es una zanahoria, es una zanahoria, porque es naranja y lleva una hierba encima. Y valejo en el suelo. Luego sacó un pañuevo de cena, caro. Ibo tapó. Hizo dos clics y al descubrir había un codejo blanco allí en vez de la zanahoria. ¡Qué ovación hubo en el desierto! ¡Qué ovación! Unos tuaregs que pasaban por la ruta de la cena fueron a que les firmaron autógrafos. Tres Rotrins gastó y unidos crón. ¡Pedro! Dijo, les debo de caminar por las aguas, no habíamos visto nada igual. ¡Pedro! ¡Cholaño! Y cuando subieron ido los tuaregs, cuando volvió la paz al desierto, se levantó Pedro y me dijo, maestro, ¿hacéis fiestas infantiles? ¡Que os dios os bendiga a todos! ¡Abravado! ¡Con magno! ¡Miguevo! ¿Qué pasa, Miguevo? ¡Miguevo! 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 ¿Qué tal, Miguevo, señor Miguevo, padre Miguevo? Una cabra de narices, tú. Muy bien. No me han hecho de puto caso, pero estoy contento. Pero no, no cree que ha convertido un poco... Creo que en un par de sermones los convierto a todos. Vale. Yo voy a preguntar, ¿eh? Después de ver esto, todos cristianos, ¿no? ¡Sí! Es más, todos cristianocatólicos, ¿no? ¡Sí! Mira, y ese apostólico y romano, tú. Con las barbas ya decía yo que no había salido muy normal. Bueno, padre Miguevo. ¿Qué? Muchas gracias. De nada. Pero, ¿con un padre cómo se hace? ¿Se le besa? No, no, no. La mano. ¿La mano? Sí, hombre, sí. ¿Qué quieres tú? Ah, lo que es... Y es que soy un poco desviado. Señor Migueva, padre Migueva. ¿Pero hay peaje o no? En todos los desvíos de la autopista hay peaje hoy. No hay peaje, pero hay juju. Señor Migueva, muchas gracias. Venga. Le espero la semana que viene. Ya, ya me voy. Ah, no, no, no quiere irse. No, no, sí, yo me voy, yo me voy. Bueno. No, es que me han dicho que lo del taxi me lo vais a pagar. Sí, 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 sí. Ahora pregunte a Marse de producción. Muy bien. Y ya con lo del taxi ya queda. Si no me os llevo por la escalera, seré un milagro. Muy bien. Fuerte aplauso para el padre Migueva. Que vaya bien. Y, como se conoce que hoy la cosa va de castings, pues hemos dicho, coño, para casting llamamos a Eduardo Punset. Fuerte aplauso para Eduardo Punset. Va. Punset para el escenario. Tu, pero vaya mierda de Punset, que no te has puesto ni la peluca, tío. Lou. Al menos enfundarse la peluca, ¿no? Un poco. Un poquito. Ah, que no tiene micro, vale. Hola. Oh. Va un micro a la primera en este programa. Un aplauso para el micro. A ver, Lou. Tampoco difamemos que por un día que tuvimos medio problema técnico con un micro, y por un día que empezamos medio tarde, que no cunda el pánico. Hay un tipo por ahí muy indignado que creo que se quiere inmolar. Yo lo digo. Vale. En fin, uy, ¿todo bien? Ay, ¿qué ha pasado? No, no puedo. Ay, ay, ay. ¿Esto? Sí, bueno, pero de momento lo tenemos aquí al rato aún. Qué susto. Vale, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué, tú? No, pero hoy habíamos quedado que no venías tú y que venía Eduardo Punset. A ver, ya está muy trillada la imitación de Punset, no creo que la gente quiera que ponga a imitar a Punset ahora. ¿Cómo que no? No, no, ¿sí o no? Además, la última vez que te vi con la peluca no le llevabas la cabeza. No, no. Bueno, pues aguanta, aguanta. Como diciendo. Yo no estaba preparado para esto. ¿No estabas preparado? Ah, para la cabeza sí, ¿eh? Con el tarro que tengo. Yo nací por cesárea, ¿lo sabes? Ah, sí. Porque yo no pasaba por ahí ni que mi madre fuera María Lapilla y de la verdad. Ya, 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 ya. Hostia, no acaba de encajar, ¿eh? Bueno, a ver, pero Punset también ya lo tiene así un poco... En fin, qué humillación. Bueno, Eduardo, ¿qué haces por aquí? Ah, espera, por cierto, Eduardo, me gustan tus bambas, Múnich, ¿eh? Ah... Eduardo, tómate tu tiempo, pero si te lo tomas mucho tienes peligro de defenecer, ¿eh? Ah, sí. Ah, hola. Hola. Estaba aquí entre el público y he visto a una rubia y yo le quiero dar un mensaje. Ah, rubia, tú sabes quién eres. Luego a la salida te voy a poner una naranja en la boca y te voy a chupar el chocho hasta que salga Fanta. Y yo he mirado y creo que es rubia de pote. Bueno, en realidad, ¿para qué he salido? Te da igual, ¿eh? No lo sé, eso. Bueno, Lou, Lou, ya puedes quitarte la peluca. No, claro, es que a mí me han pasado un guión y me han dicho, sal, Lou, disfrazado de Eduardo Punset. Digamos la verdad, estoy ahí, yo vengo tan tranquilo con mis cuatro o cinco cervezas y me dice, no, sal y haz de Punset porque sí. Ah, ¿y esto qué? Lo llevabas en la bolsa, ¿no? Me dijiste, trae una peluca, pensaba que era para ti, yo que sé, alguna desviación que tienes, yo que sé. Bueno, Lou, tú, escucha una cosa, ¿qué hacemos hoy? Sí, porque hace un par de semanas... Ah, importante, no sé si te lo han dicho, supongo que sí, vamos a sortear 10 entradas para el show de Lou, para el Capitol. 10 entradas dobles para ir viernes, sábado o domingo al Club Capitol a ver el show de Lou. Estamos ahí con esa obra que podemos... ¿Alguien ha estado? ¿Alguien aquí ha estado? Ha estado gente. Hombre, te hemos mandado público, ¿eh? Han estado por lo menos siete. Bueno, es una obra que catalogaríamos de multimedia, freak, chorra. ¿Y para drogados? No, no, para gente bien. Ah, para gente bien. Sí. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un hashtag? Venga. ¿Vale? El hashtag para conseguir las 10 entradas sería arroba visto lo visto, hashtag, esto en la almohadilla, me follaría a Lou. Todo junto, ¿eh? Sí, porque quiero que sufran, ¿no? En plan, vale, quiero las entradas pero pasó vergüenza, ¿no? En el Twitter y tal. Vale, vale, pues nada, Lou, luego lo sorteamos. El otro día estuvimos en el programa, hicimos una troll cam, que era ir a una tweet cam y trolearla, que el pobre señor se murió. Luego vamos a hacer un chat roulette. ¡Oh! ¡Oh! Cuidado. Pero yo creo que para hacer chat roulette a mí me gustaría escuchar algo así como chat roulette, chat roulette. ¡Chat roulette! ¡Chat roulette! ¡Chat roulette! Pues digo yo que habrá ganas de ver pollas, porque otra cosa... Valentí, Valentí, yo te digo una cosa, es muy guay todo este rollo ahora nuevo de New Age, de música, de tu gorra y tu chaqueta, está muy bien, ¿vale? Sí, mira, mira, la gorra de Mario, tú. De bajar el longboard, me mola mucho. Sí. Pero cuidado, porque estamos siendo muy guays y ¿ves la frontera esa de ahí? ¿Ves la frontera? Sí. Esa frontera es la que te lleva al país del OEB. ¡Ah! Te lo digo. Vale. Como diciendo, ¿eh? Como diciendo. Pero ya sabéis que yo vengo de un casting de callejeros, entonces tampoco pasa nada. Ah, sí, sí. Bueno, Lou, ¿luego lo hacemos? Luego lo hacemos. ¿Sí? ¿Te vas a prepararlo todo? Sí. ¿Sí? Venga, fuerte aplauso para la eulogio. Hasta luego. Me quedo el micro. Y fuerte aplauso ahí para el escenario, Bollicao y Yellow Melo. Que la gente se quejaba que no teníamos mujeres en el programa, bueno, teníamos a la eulogio, y de repente nos vinieron dos. A mí me daban dos. Bueno, mujer, mujer, Rosana, Rosana. Vengan para acá, vengan para acá, vengan a la luz. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer hoy? Porque me han dicho que tenéis como una especie de cosa rara preparada. Tú lo has dicho, especie de cosa rara lo define a la perfección. Pero espera, ¿el casting para qué es? Hombre, azafata, fotógrafo, presentador, colaborador, lo que haga falta. ¿Se puede presentar quien quiera? ¿Quién quiera? Bueno, si alguien quiere salir aquí al escenario, es libre. No, no, pero hoy no, hoy no, hoy no. El tema es... ¿Cómo que no? No, 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 porque aquí hay que hacer el filtro tú. Yo quiero, yo quiero. ¿Tú quieres? Filtro, filtro. A ver, espera, que se escuche por... ¿Alguien que quiera hacer el casting VLV? Aquí hay tarados para darle y vender. Se te ha dicho que se escuche porque levantan la mano, hay una parte de coordinación que ha costado. Las birras han hecho efecto, ¿eh? Bueno, y hoy, ¿qué nos traéis aquí? ¿Qué mandanga lleváis? Una historia de amor. ¿Una historia de amor? Sí. No, entre nosotras no, ¿vale? Hostia ya, coño. Entre nosotras hay odio, odio, a ver si lo entendéis ya, odio. ¡Uuuh! Eso es un mito, eso es un mito. Las tijeras no existen entre las bolleras. Vaya mitazo. Las tijeras no existen, ¿eh? Hay que... Pues nada, yo si no me queréis avanzar nada más, hombre, alguna cosilla podremos decir, ¿no? ¿Quieres cerveza? ¿Tú quieres cerveza? ¿Eso es un avance? Sí. ¿Cerveza, amigo? Cerveza, amigo. Bueno, pues nada, esto será hacia la mitad final del programa, o sea, a las tres de la madrugada, como siempre. Por cierto, me debes dinero. ¿Te debo dinero? Hemos empezado cuando hemos empezado. Ahí lo dejo. Ah, bueno, porque había una apuesta que hoy no empezábamos a las nueve. Hombre, pero así a las nueve y dos. No, perdón, no. Nueve y dos, nueve y cuatro. Pero ha sido culpa vuestra que habéis tardado mucho en entrar. No, ¿eh? No cuela, no cuela. No, no pasa nada. Bueno, eh... Voy. No has mirado a mí, yo soy Melo. Es que soy un poco ya... Es como, eh... Andy Lucas. Si os parece, vais preparando todo y luego me lo enseñáis. Venga, ya sí. Venga, fuerte aplauso para ellas dos. Y fuerte aplauso, y para el escenario, Toni Soule y Vidicaturas. Pues va, los dos para el escenario. Hombre, pero que dure un poco el aplauso, ¿eh? Que no habéis venido cenados. No habéis venido cenados de casa. Ah, es que claro, es que no los traigo cenados, Toni, y entonces pasa... Un momento, esto no ha sido gratuito. Hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Me has hecho mal? Me has hecho mal. Me has hecho mal. Me has hecho malo. Toni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Tú hace días que no te veo en Polonia. Ni me verás. Hombre, pero qué disgusto. No, porque uno se hace mayor y con los años la gracia disminuye. Disminuyen muchas cosas, pero la gracia también. Y otras aumentan. Y otras aumentan. Hombre, ¿me has notado? No, no, pero yo apuntaba aquí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Bueno, Toni, hoy no solo vas a estar en el programa, que luego además viene... ¿Tú sabes quién es Jair Domínguez? Jair Domínguez me suena de algo. Es de mi pueblo, Jair Domínguez. Ah, de Parllal-Empordá. De Figueras, todos dos. De Figueras. Y los de Figueras, ¿cómo habláis en castellano? Bien, ¿no? Pues con un acento que te tiras de espaldas. ¿Tú eres de Tordera? De toda la vida. Maca. Sí, sí. Maresma. Esto que lo diga yo no pasa nada, pero que me lo digas tú. No, es broma, es broma. Bueno. No, no, pues sí, sí, muy bien. Jair, bueno, no sé por qué no está aquí Jair. No, no, vendrá en un momento. Vale. Pero has trabajado con él, tú. He trabajado con él, sí. ¿Me vas a contar alguna indiscreción de un tío loco que presenta un libro, espera, que lo cuento, que se llama Hawaii Meteor, que es de unos tíos catalanes, independentistas y quillos que se van a Madrid a matar al rey. Muy normal, ¿no? Jair, Jair, lo he resumido bien, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Es autobiográfica. El independentista quillo es él. Ya, ya. Sí, no, bueno, el anterior libro se llamaba Jesucristo era marica, ¿no? Sí. O sea que... Es que no lo he querido decir... Poniendo títulos no es el mejor del mundo. No, no, no. No. Bueno. Tony, mira, tú vete sentando. Vale, entonces, aquí o allí. Aquí. Y mientras te vas sentando voy a hablar con Vidicaturas. ¡Fuerte aplauso para Vidicaturas! ¡Fuerte aplauso para Vidicaturas! Que, cual Santiago Segura, no lo digo por el tipillo, cual Santiago Segura viene con la camiseta de promoción ProNen, que has puesto una letra muy fina. Joder, si hay tamaño para poner letra gorda, tú. La próxima vez pon Vidicaturas en grande, que lo vea todo el mundo. Bueno, poco discreto. Poco discreto. Bueno, tú, cuéntame qué es esto de Vidicaturas. Bueno, esto es un proyecto que empezamos hace poco, hacemos caricaturas digitales. ¿Sí? Bueno, la gente nos envía por Facebook, por email, vidicaturas.gmail.com, por Twitter y nada, para hacer regalos, para lo que sea, pues hacemos caricaturas digitales. Entonces, hoy teníamos un reto en el programa, que es que, como tenemos a un entrevistado que es difícil de caricaturizar, que es Tony Solé, dijimos, mamá, que venga y Vidicaturas y que le haga una... ¿Cómo veas, Tony? Ponte de perfil un momento. ¿Sabes qué dicen de las narices grandes, no? De los tíos con narices grandes. ¿Qué es L, no? Que si la nariz es grande, el otro... No, 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 no. Ah, que pie grande. Ah, que pie grande. Cuarenta y cuatro de pie. Homá, en la Llega es Cananú. Entonces, el resto ya, o sea, esa proporción. Ya, ya, ya. Además, así chapadito, entonces ya se ve más. Pues a la mierda, tío. ¿Cómo te pasa en mí? No, no, pues sí, sí, lo acepto porque ya estoy harto de mi nariz y... Seré bueno. ...caricaturicen. Seré bueno. Serás bueno. Hazle una caricatura, no una moneda, que no quedaría redonda, ¿eh? Bueno, en fin, fuerte aplauso para Vidicaturas que le vamos a tener en vivo y en directo haciendo la caricatura de Tony Solé. Y, hostia, qué manera más mala de empezar una entrevista que es dándole caña al entrevistado, ¿no? Sí, con lo cariñoso que eres en la intimidad y en cambio... Ya, ya, ya no lo cuentes todo tampoco. Tony Solé, de los que estáis en la sala, ¿quién conoce a Tony Solé? ¡Malals de tele! ¡Hombre! Hay gente que cuando tenía tres años ya veía Malals de tele. Malals de tele, muchos no habéis nacido, creo, ¿eh? Me temo. ¡Ostras! ¿Cuánto hace de Malals de tele? Ah, pues hace la friolera de... Fue del 97 al 2000. ¡Hostia! O sea, en el siglo pasado. Sí, sí, hace bastantes años, pero bueno, que es un programa que, por lo que yo veo, dejó buen recuerdo. A mí, desde luego, me lo dejó, pero a la gente que lo vio también. Pero es que ahora te ríes, porque cuando he dicho lo de Jair Domínguez, un tío independentista que van a Madrid a matar al rey y tal, tú te ríes. Pero cuando en la época de Malals de tele, en la época de Set de Nid, de Set de Noticias, a vosotros os pegaron caña porque os metíais mucho con el rey. Bueno, pero... ¿Cómo es un mito esto? No, sí, la Casa Real no es que se quejara, la Casa Real tiene otro mecanismo, que es trasladar las quejas de la gente. Entonces, llamaron a TV3 diciendo, recibimos muchas quejas de espectadores catalanes, quejosos, vaga la redundancia, por la imitación del rey en este programa y tal. Pero ellos no... Pero bueno, luego la cosa, pues, digamos que prescribió, y en Polonia sale el rey cada semana, la Mardina, incluso será la reina, salen las infantas, salen los yernos y Freiland está al caer. Al caer, está al caer. Está a tiro de piedra, ¿eh? No, lo que pasa es que, o sea, tiene edad para ir disparando, pero no tiene edad para ser parodiado en Polonia, porque desde luego los menores en general no merecen ser ridiculizados, en general. ¿Alguno en concreto a veces? Ya, ya. O sea que no creo que salga, no creo que aparezca. Ya. Bueno, Malalza Tele, esto hace tiempo. Set the Need, set the Noticias, esto también hace tiempo. Hace más tiempo todavía de tus participaciones con Buena Fuente, donde hacías de guionista Antipático. Antipático. ¿Por qué? Si eres un cachondo tú. No, no soy bastante antipático. ¿Ah, sí? Sí. Estoy aquí por obligación. Hemos presionado mucho, ¿eh? Tenemos a su familia raptada. No, no, pero soy serio, tengo una expresión seria, soy de pocas palabras. Cuando me pongo cachondo... Ojo, ¿eh? Que nos has dicho que ibas bien calzado. Cuando me cachondeo, me cachondeo, pero en general no soy a... O sea, no ganaré mi simpatía 2012, no creo. Eso, que lo dices tú, también lo dice Google. Esto es un golpe bajo. Sí. ¿Habéis puesto en Google Tony Soule más simpatía? Cero resultados. Hemos buscado Tony Soule simpático. Y, además, hemos buscado en imágenes. Kion, por favor, vamos a buscar el vídeo, porque lo hemos grabado en vídeo esto, evidentemente. Vale, entonces tú vas a Google y... Ya surtirá, ¿eh? No hay prisa. Y pones Tony Soule... Ah, no, pero tira para atrás, hombre, que hay que verlo desde el principio, esto. Vale, vas aquí y pones Tony Soule... Simpático. Y le das al voy a tener suerte y lo que sale es lo siguiente. Salvador Sostres, Felip Puig, Tony Bassas... Ángel Llàcer. Ángel Llàcer, a tu lado. Pero lo mejor de todo es que... Yo también salgo, ¿eh? Bueno, ya, pero todas tus fotos... Sí. Hombre, es que no te ríes en ninguna, Tony. No, no, no. Es que soy un soso... Pero en ninguna, ¿eh? Soy un soso... Soy un soso del copón. Soy espantoso. O sea, un tío que ha dirigido los programas más divertidos de TV3 de estos últimos cinco, casi diez años. Que hace no sé cuánto que... Malalts de tele, como una fuente y tal, no sé qué. Hombre, pero... ¿Qué es eso? No sé. Lo mejor es que me he licuado, digamos. Mi humor se ha licuado para convertirse en un trabajo y entonces aparecen mis programas y yo me he quedado sin él. Pero no, no, la verdad es que yo también, con mi gente y en mi ambiente también me río. Lo que no soy es el típico tío que llega a un sitio y al cabo de cinco minutos es el rey de la fiesta. No. Yo soy de quedarme en un rinconcito. Y nafein. Y nafein. O no fe. O no afín. A mí, además, soy tirando a tímido. O sea, no, no soy... Nuestra simpatía no es mi fuerte. Bueno, bueno. Y, Tony, otra cosa. Claro, Polonia, Cracovia. En Cracovia ya no salías como presentador, en Polonia sí, a pesar de que eran minichips, pero, hostia, eran chips muy celebrados. ¿Por qué Tony Solé ya no sale ahí en el Polonia? ¿Le echáis de menos, sí o no? Sí. Hombre, claro. ¿Qué ha dicho esto? Ah, también es buena. Tú sí que eres buena. No sé, no sé. Las cosas tienen su ciclo. Polonia lleva seis años ya. Seis. En acción. Y triunfando desde el principio. Bueno, digamos que tienen muy buenos resultados y que yo valoro mucho la estabilidad de su audiencia después de tanto tiempo, ¿no? La verdad es que los políticos nos ayudan mucho. O sea, que no es benito solo nuestro. Pero mi presencia, digamos que yo en un cierto momento cuando la productora empezó a hacer otro tipo de productos y de programas y me metí en otros proyectos, vi que era muy difícil de compaginar y además yo tenía muchas ganas de demostrar que Polonia podía ir solo. Es decir, uno tiene su ego y el ego lo puede demostrar diciendo el programa no existe sin mí o lo puede demostrar diciendo el programa que he ayudado a crear es tan bueno que si yo me voy no pasa nada. Y esto es lo que ha ocurrido, por tanto, mi ego está súper hinchado y yo súper contento. Fuerte aplauso para el ego de Toni Solé, tú. Y para el Polonia y el Cracovia que nos tienen ahí entretenidos como la mara que el va a parir, tú. Y Polonia, Cracovia, ¿cuánto hace de Cracovia? Cracovia, igual desde que el Barça va bien. Unos cuatro añitos, ¿no ya? Es verdad, es que es... ¿Tuvisteis también esa bendición de que el Barça empezara a funcionar bien? Bendición no, es que el Cracovia hace que el Barça vaya bien. Ah, vale, vale. Muy bien. Y los que estáis aquí, ¿quién ve Cracovia? Unos cuantos, ¿eh? Me pregunto qué ocurrirá si el Barça va mal. Porque en política tenemos la suerte de que cuando peor van las cosas... Mejor va el programa. ...más ganas tiene la gente de ver cómo se mete caña a la política y todo eso. Mientras que en fútbol la gente no tiene tanto sentido del humor. Y del mismo modo que cuando gana el Madrid la gente no mira a punto pelota y al día siguiente no compra el periódico deportivo, yo creo que tiene menos ganas de ver el Cracovia. Entonces, si el Barça entra en una espiral negativa, Dios no lo quiera, el Cracovia tendrá que demostrar que es lo suficientemente divertido como para aguantar esto. Hombre, pero este año en cierto modo lo habéis demostrado, porque a pesar de que en Champions muy bien, Copa muy bien, tal, hubo una época en Liga que la cosa costaba mucho, y ahí cada semana a buenos números en el programa, ¿eh? Sí, pero bueno, pues la racha relativamente breve. Yo me refiero a una mala racha tipo... Gaspar. ...tipo Gaspar. Ya, ya. Con el gasparismo, a ver quién se ha tenido que hacer coña. Ya, ya. Este es el tema, ¿no? Pero bueno, espero que sí, porque este es un producto muy consolidado y estamos muy contentos con ello. Bueno, y luego, aparte de esto, radio, donde durante muchos años lo habéis petado y que yo creo que hay mucha gente que todavía digo ¡Ah, ma, compote, que no hayas diminuría ya! A pesar de que los sucesores, tanto la competencia como la segona hora, que luego Jair nos contarán aquí cuatro cosillas de la segona hora, también han tirado y han dado mucha caña en RAC1. Sí, está demasiado bien, porque yo pensaba que después de acabar en la rádio durante algunos meses se nos echarían falta. Y no, ¿eh? Pero los Oscars lo han petado realmente, la segona hora con Quim Morales y Jair y Oscar y Javier Pérez Esquerdo y compañía también lo están petando, así que ya nadie se acuerda de nosotros y estoy muy ofendido. Pero bueno, es que a RAC1 la verdad es que les sale bien todo. Y Víctor Ullé. Y Víctor Ullé, efectivamente. Sí, señor, un grande. Gran montador, las noticias en un minuto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, bueno, y claro, Polonia, Cracovia, Minuría como productor, además, donde ahí estáis dando caña a todo. ¿Qué nos puedes contar así medio en exclusiva? Bueno, hacemos más cosas, hacemos documentales, hacemos una TV Movie año pasado sobre la proclamación de la República en Barcelona, que el guión lo hice yo, además, por eso no salí en el Polonia, entre otras cosas, porque si sales en el Polonia no tienes cara de guionista. No. Y ahora estamos a punto de rodar una película sobre un biopic, una película biográfica sobre el obispo Pera Casaldáliga, que es un héroe nacional en Brasil, por su lucha en defensa de los derechos de los indígenas ahí en el Mato Grosso y todo eso, y hacemos muchas cosas. Y es muy divertido, porque, o sea, hacer humor está muy bien, pero variar también toca un poco. Bueno, es que además, a ti lo que te va, al principio, es la historia. Bueno, porque estudié historia en la facultad, pero estudié una carrera horrible, tardé nueve años en terminar, con unas notas espantosas. Pero no lo digas a los chavales, que luego sus padres me dicen, estudia que si no, no será res en esta vida. No, pero que estudié una carrera de ciencias, que son las que son en serio. Las de Fede y Noret, ¿eh? Es verdad. Ahora todos los padres. Yo igual, igual, no, no, es que igual las cosas han cambiado, pero en mis tiempos, historia, sociología o cosas de estas... Uy, yo hice humanidades. Humanidades. Sí, sí, también con mucho futuro. En general, no eran carreras, digamos, que te tuvieras que lucir mucho. Ya. Para cumplir el expediente. Yo no me lucí en absoluto, pero sí, pero la historia me gusta mucho y... Pero esto es independiente de que hayas estudiado la carrera o no. Y, bueno, Diari Ara. Sí. Sí, sí, un gran diari. Un gran diari. Ya sé que en la época de Internet y de Twitter y todas estas cosas, un periódico de papel parece una reliquia. Y, de hecho, lo es. Yo creo que tiene a los días contados la prensa en papel. Pero, mientras tanto, el Diari Ara existe y, sobre todo, tiene una gran aceptación en Internet. Eso que iba a decir, en Internet lo hacéis muy bien. Sí, es un proyecto importante y que también a los que estamos detrás nos ilusiona mucho. Te decía lo de historia, porque no solo estudiaste la carrera, sino que luego, además, hiciste la... ¿Creo recordar que era la historia de Cataluña? ¿O cómo se llamaba exactamente? Bueno, manual, digamos. Se llamaba Historia de Cataluña, Modestia Park. Efectivamente. Y es un libro que, bueno, lo pueden seguir encontrando en las colecciones de bolsillos. Es un libro que, para hacer una primera incursión en la historia de Cataluña, yo creo que es muy recomendable. Luego hay que leer cosas un poco más profundas, ¿no? Más especializadas. Pero como primera incursión en la historia de Cataluña, pues, bueno, yo creo que es un libro que... A mí hay mucha gente que se ha sentido ayudado por este libro. Tony, ¿tú qué tienes mano en TV3? Hay un poco de mano, sí, ¿eh? Hombre, Polonia y Cracovia, entonces, como tú les digas, no, que me voy... Problemas. Pero, ¿tú qué tienes mano en TV3? Tío, ponte a presentar un programa los jueves o los viernes o los sábados por la noche. ¿Por qué? Hombre, porque la gente lo echa de menos, ¿sí o no? No, no, no. Poner TV3 y ver ahí... Ah, ¿sí o no? Tony, tú. No, no, no. En este país hay poca gente que lo puede hacer y uno es Tony Zulea. Más, ¿tienes la productora ahí? No, no, yo lo hice una vez y... Aquí hay un problema, que es que el mejor es Buenafuente, con perdón. Entonces, sí, es como ser... Que vuelve el domingo. Es como ser Cristiano... Los demás somos Cristiano Ronaldo. Ya. Los demás somos Cristiano Ronaldo, diciendo, no, soy muy guapo, soy muy... No sé qué tal, pero te jodes porque es mejor Messi, ¿no? Pues, sí. Mira, por aquí hay algún merengue, ¿eh? Sí. Que dicen, no... Pues, a nosotros nos pasa lo mismo con... A mí me tocó sustituir a Buenafuente, en cierto modo. Y fue una mala idea, porque no se le puede sustituir. Y además, yo no soy... O sea, es decir, yo no... ¿Tú disfrutas aquí? Sí. Yo no disfruto delante del público. ¿En serio? En serio. Hostia, pues estuviste mucho tiempo delante del público. Sufriendo. Sí, sí, sí. Por eso, un día me di cuenta de que eso no era lo mío. Y entonces, para estar delante del público hay que saber sacar lo mejor de ti mismo cuando estás delante de la gente. Y yo, al contrario, veo... No, no puedo ni mirar. Cuando veo que la gente me mira, me pongo nervioso. No nací para estar en un escenario ni en un plató. Lo intenté, estuvo bien, pero estoy muy contento con lo que hago ahora. Bueno. Yo os agradezco el interés, pero no va a pasar. Vale, vale, no va a pasar. Yo tenía que intentarlo, ¿eh? ¿Te parece si llamo a Jair y a que me cuente algún trapo sucio tuyo? No. ¿Sí? Va. ¡Fuerte aplauso para Jair Domínguez! Y tú no te muevas, ¿eh? ¿Qué es? Yo de mayor quiero ser Jair Domínguez. Así lo diré. Una abrazada, no hay. ¿Cómo estás? Pase, pase, pase y siéntese. Pase y siéntese. Yo... Espera, que voy a... Espera, voy a ir a por el de esto. Ay, cámara, ¿tapo aquí? ¿Sí? Si me aparto un poco. ¡Este micro! Me quedo aquí o ahí. Espera, mejor ahí. Mejor ahí. Eh, Jair, ¿qué tal? Bien. Bien. Te aviso. ¿Por qué no se pronuncia Jair? Porque es un nombre catalán, ¿no? No estoy inventando, es brasileño. ¿Sí? ¿Jair es catalán? No, es brasileño. ¿Masiá se llamaba Jair? Jair Masiá. Jair Masiá. Te voy a decir una cosa. Te tengo que decir una cosa. Dímela, dímela. Yo mismo hago la traducción, ¿no? Me estoy meando, o sea que... Qué rápido, ¿no? Hay que ir rápido, ¿no? Si ves que estoy nervioso no es porque venga enfarlopado, que podría ser, sino porque me estoy meando y es aquello. La primera frase ha hablado de mear y de drogas. Es que es el amo. Pero son mayores de edad esta gente, este público. Bueno, tú no, tú tienes 14 años. Os diré que en Twitter... ¿Qué pasa? ¿Quién me está insultando? ¡Hijo de puta, te mato! ¡Me voy a mear en tu puta calavera! Jair. ¡Marica! Jair. Hay que usar la psicología con esta gente. Ah, va. Jair, hombre. Es que antes de empezar, es twitter.com barra Badel Consagrat. Que en castellano es... Bueno... Ternera. Ternera consagrada. Ternera consagrada. ¿Ternera con qué? Ternero, ternero. Ternero. Entonces, lo primero que ha hecho me ha escrito a arroba Valentí San Juan y me dice el tío, no tendrás ningún problema que te reviente el programa, ¿no? No, 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 no. Es mi intención porque aquí hay gente mucho más válida que puede reventar el programa, como Low o esta gente. Yo vengo aquí a hablar de mi libro como el señor aquel, ¿no? Sí, que es un libro que se llama... Clemente era, ¿no? Mira, mira, antes del libro. Tú, cuéntame algún trapo sucio de Tony Soleto. No tengo ninguno. ¿Ninguno? No, no. Y como guionista brillante, ¿no te puedes inventar alguno? No, no, no. No, tampoco, tampoco. Es imposible. Es un señor que llega allí... Y todo va bien. Dice lo que hay que hacer o te despide y ya está. Y se acabó, y se acabó. Nuestra relación es esta. Ya, ya, ya. Luego, como somos del mismo pueblo, pues hay cierta confianza. Complicidad. Aquellas cosas que no se pueden explicar. Lo que pasa en Figueras queda en Figueras y... Y esto ya... Ya que esté borracho, ya te lo explico, si quieres. Y ya está, ya está. Bueno, Jair, el día que quieras nos tomamos unas cervezas y me cuentas estas cosas y hacemos un libro. Por cierto, por cierto... Una otra cara. O es solo para mí, o es para todo el mundo esto. Para todos. Para todos. Fuerte aplauso para Moritz, va. Bravo, bravo. Hombre, que menos que venir aquí a un programa los jueves por la noche castigados y decir, bueno, pues ya me he pedido un sorbeseto. Me han dicho que era gratis y me he bebido ocho. Es broma, es broma. Doce. Ya, ya. Bueno, Jair, ¿qué me cuentas, tío? Pues nada, no sé. Hawái Meteor. Sí, señor. Un libro, pero es que quiero tener el placer de volver a... Pero ¿cómo me traes a hablar de libros con esta gente desbocada aquí, que lo que quiere que hable de porno por internet? Bueno, a ver, su libro, dentro del mundo de los libros, es lo más parecido a un chat roulette, pero en libros, ¿eh? O sea, dentro del mundo de la cosa impresa es lo más parecido a la pornografía. Unos tíos catalanes, medioquillos, que pillan un coche, que se van a Madrid y dijeron, vamos a parar el burbó. Sí. Así, rápido, ¿no? Cogen un coche, un Chevrolet Corvette, concretamente, que es un coche de quillo. No sé si alguna vez habéis conducido uno, pero es un coche de quillo con pasta, no es un Hyundai Coupé, ¿eh? Es un coche que no neces... Yo, por suerte o por desgracia, conduje un... No es la mío, ¿eh? Yo no tengo ni un duro. Pero de un señor mayor, que yo conocí en Cadaqués, nos dejaba llevar su Chevrolet Corvette y lo pusimos un día a 290. ¿A cambio de qué? Sí. Está muerto ese señor. Peor me lo puse. Y un día lo pusimos a 290. ¿A 290? A 290. Fuimos de Figueras a Barcelona en 27 minutos. Ya. Leí en el libro... Pero no había radares aquel día. Leí en el libro que el radar, cuando vas a 290, ya no lo pilla, ¿no? Ya se queda como perplejo. La teoría es esa. Yo, a ver, no lo hagáis, no sé, por si acaso, ¿no? No soy médico, ¿eh? No me hagáis caso. Yo lo hice y, bueno, ya está. No, yo iba de copiloto, perdón. Yo no... No le dan miedo los motores, ¿eh? Y, ¿has tenido algún problema, no sé, por escribir este libro o por escribir algo anterior que, como muy bien ha dicho Toni Solé, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jesucristo era marica. No tiene ningún ánimo de polémica el libro, simplemente que... Es un libro de descripciones de paisajes. No, a ver, son cuentos para niños, lo que pasa es que el título, el título, si leéis el libro lo entenderéis enseguida, va por algo que no tiene nada que ver, no es que hable de Jesucristo. El otro día, por cierto, pasé por delante de una librería, estaba mi libro expuesto, no sé cómo. No, y había dos señoras mayores, esto es ver y no me lo invento, ¿eh? Lo que, a partir de ahora me lo inventaré todo, pero esto es verdad. Dos señoras mayores dijeron, ¿lo ves? Por eso siempre estaba con hombres. No, no, es verdad. Y yo dije, hostia, coño, no era mi intención, pero si da pie a la charla, a la discusión filosófica... Será un nuevo código da Vinci. Habrá una polémica vaticana. El enigma. Ya, ya. O sea, Jair es un poco Dan Brown de Lampurda. Hostia, ojalá con el mismo éxito, pero no, no, mi intención no es ni vivir de la literatura, que es algo imposible, simplemente escribir los libros que a mí me da la gana y que por suerte hay gente tan loca como los de Triallibras, que me los publiquen, ¿no? Con este nuevo libro ya he cambiado, es un título menos polémico porque Hawái Meteor no puede generar ninguna polémica, menos Hawái, que duro que... No sé ni si existe ese país. Es un estado, perdón. Y bueno, habla de un tema un poco polémico como es matar al rey de España, que yo creo que si le dejamos solo el mismo, o su nieto hará el trabajo. A ver, lo escribí hace un año y ahora están pasando estas locuras, ¿no? Que Froilán sale ahí como en el Fallout 3 y bueno, pues ahí a petarlo, ¿no? Y bueno, sí, es una... hablo de independentismo porque creo que se habla mucho, los que vivimos en Cataluña sabemos que es un tema del que hay que hablar, te guste o no, estés a favor o estés en contra, estás obligado a hablar como pequeño país que somos y mi libro habla sobre hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión a partir de un acto loco de unos tíos que se suben en un Chevrolet Corvette, ya lo he dicho, si hubiese sido en un Hyundai Coupé no hubiesen llegado ni a Zaragoza. No patrocina este programa Hyundai, ¿no? Pues hasta ahora sí. Bueno, pues ahora sí, tú tira con Moritz y pa' bajo. Y bueno, es un libro que aunque lo haya escrito yo, que se me tiene por un inconsciente, creo que invita a la reflexión y por lo menos si alguien tiene dudas ya lo hablamos delante de unas cervezas y que inviten. Este señor es el mejor guionista de Cataluña, con mucha diferencia, Toni, ¿sí o no? Sí. Hombre, que hemos quedado antes que le íbamos a subir el ánimo un poco. No podéis ser parte y juez. Hombre, este tío ha hecho Buenafuente, ha estado en Polonia, ha estado en Cracovia, ha estado en... ¡Ah, Sagona, ahora! ¿Será mejor o no será mejor? Pero guionista, siempre la palabra guionista no le hace justicia. Es bastante más que eso. Y bastante menos a la vez. Es un tío... ¡Ah, hombre! ¿Quién se acuerda del chiquichiqui? Pues este señor tuvo bastante parte de culpa del chiquichiqui. Cuenta, mira, mira, que cuente la historia, cuenta el chiquichiqui, hombre. Cuenta cuánta droga habíais consumido ese día. No, porque en Buenafuente nos dejaban consumir droga. O sea, no es Telecinco. Es un malo. Pero... No, no. Venga, otra querella pa' Visto lo visto. No, no, no. No, esto no lo ve nadie luego, esta gente que está aquí, ¿no? Ahí puedo decir lo que quiera. Es verdad. No, a ver, la suerte de trabajar con gente como Buenafuente o Toni es que te dejan hacer lo que te da la gana. Cuando te conocen un poco. No de buenas a primeras, ¿no? Pero ya cuando saben qué sabes escribir, un poco que sea con faltas de ortografía, que es lo que hacemos los guionistas, te dan barra libre. Te dan barra libre para la creatividad y es lo que hicimos con el chiquichiqui. Si realmente queréis que hable del tema y despeje algunas dudas, sí, sí, realmente lo escribimos entre cuatro o cinco guionistas, siguiendo las indicaciones de David Fernández, el que interpretó a Chiquili Cuatre, grandísimo actor y mejor persona. Dijo, queremos que David cante algo, siguiendo esas normas básicas. Y luego el coordinador de guion dijo, sí, algo así que se llame como el chiquichiqui o alguna mierda esta. Nos miramos entre nosotros y dijimos, chiquichiqui, ya está bien, ¿no? ¿Para qué pensar más, no? Sí, era o chiquichiqui o alguna mierda, ¿no? Que también era una opción, pero en Eurovisión nos hubiesen puesto pegas. Nos metimos en una habitación, guionistas, señores ya mayores con hijos, ¿no? Y barba, como tú. Gente responsable, aparentemente nos metimos con una guitarra, la cual no llegamos a tocar en ningún momento, pero la porreamos como los monos de 2001. Es un tío leído, ¿eh? Es un tío leído. Sí, sí, no, no, es que era gratis ir al Melies, el día del espectador para los estudiantes. Nos metimos allí dentro y yo entré con un papel, porque me habían hecho el encargo a mí, entré con un papel y un boli y dijimos, hay que, a ver, tenemos que escribir alguna mierda de algo que se llame baila el chiquichiqui o algo así, no sé, baila el chiquichiqui, lo bailan en Alcorcón, no me acuerdo cuál era la primera frase, pero yo dije alguna mierda y luego ya se acopló la gente, que si el Robocop, que te juro que ya no me, lo he borrado de mi mente eso, ¿eh? Porque fue un shock tan terrible, ¿no? Porque mucha gente dice, no, un montaje aquí con Eurovisión, no, no, una polla. No, 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 eso allí, tres gilipollas, nos metimos, escribimos una letra, venga, va, hay que colgarlo y luego ya tienes la magia de un actor increíble que se ponía una peluca y una guitarrita y 40 millones de gilipollas que viven en España que dieron a like, like y eso ya, pues a Eurovisión. Espera, espera, que ahora que me hablas de Eurovisión, tenemos a unas azafatas que han pasado por el casting, las vamos a ir dejando por aquí, ya que hagan las azafatas, vale, pues no hay más, no tienen texto, son extras sin texto, pero dijeron, hosti, yo voy a visto lo visto, quiero hacer de azafata, entonces se van a ir poniendo por aquí sin ningún problema. Hombre, pero un agua, no, a mí me podríais haber traído una cervecita, ¿eh? ¿Sí? Vale, vale, no hay cervecitas. Bueno, entonces, Jair, ya para ir acabando con todo esto, tío, lo hace casi dos años que te persigo para que hagas una sección en Visto lo Visto. ¿Quién le gustaría una sección de Jair Domínguez en Visto lo Visto? ¡Oh, oh! ¡Hombre! Atraco en directo. ¡Claro! Atraco en directo, claro que sí. ¡Y gratis, gratis! ¡Gratis, gratis, gratis! Tú, Jair, un poco, ¿no? A ver, estoy muy ocupado. Si hace falta, mira, Visto lo Visto se muda a Figueras para hacer el programa cada semana. Normal, no, no, es que no hay nada que hacer en Figueras. ¿Nada? Has dicho Figueras y suena música de terror. Eso es verdad, ¿eh? Estoy acojonado. Bueno, pues nada, Jair, yo a mí me gustaría que algún día pudieras estar aquí en el programa otra vez. Tony, también me gustaría que pudieras volver al programa. Claro, ya está hecho. Y ya está. Cuando quieras. ¿Sí? Cuando quieras. Si hay cerveza gratis, pensé que tienes mi silla. A ver cómo ha ido esto por aquí. Bien, ¿no? A ver, yo estoy... A mí me gusta esto, ¿eh? Tú, perdona, estamos haciendo un programa aquí. ¡Quietos todo el mundo! ¿Ah? ¡Quietos! Tú, ponte con ellos. No, no, pero yo no... Yo soy el presentador, ¿eh? ¡Ponte atrás, para atrás! ¡Arriba! ¡Arriba, hijo de puta! Muy bien, tú, muy bien, muy bien. Así no va a pasar nada. Vete con él, atrás. Ponte atrás con él. ¡Atrás con él, con mi compañero! ¡Sal, cógelo! Tú, estate quieto, levántate de ahí. ¡Levántate! No va a pasar nada, ¿de acuerdo? No va a pasar nada. Son diez minutos, ¿de acuerdo? Diez minutos, mirad. Ojo, ojo que no se dispare al pie, ¿eh? ¡Cállate la boca, joder! Aquí hablo yo, ¿vale? Axe. Mira esto. Ya no hay tele, ¿lo veis? Ya no hay tele. Se ha acabado la puta tele. No me gusta la puta tele. Me cago en tíos. ¿Lo veis? Me cago en la hostia. Son diez minutos. Enseguida nos vamos, ¿de acuerdo? Vale, vale. Es que vamos tarde hoy, ¿eh? ¿Está abierta la caja fuerte? Pues venga, rápido. Espera, espera, toma, toma. Joder. Pon aquí el dinero. Nosotros hacemos lo que os diga. No, si es así. ¿Qué le pasa? ¿De qué cojones estás hablando? No hay dinero, hostia. No hay dinero. Sacad el dinero que llevéis. ¡Rápido! Lo que llevéis encima, coño. ¡Lave el dinero, hostia! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? ¡Una puta mierda, joder! ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Quién eres? Soy el sargento Moretti de la policía de Nueva York, gilipollas. Y estás vestido en un buen regao. Si no te lo crees, mira aquí al final de las butacas. Ahora mismo te estoy viendo los ojos. Mírame bien, porque estoy aquí delante. Sal aquí fuera, es de mi ángel. Bájate ahí y pon las manos en la cabeza. ¡La puta poli! ¡Bien, luchadlos, vamos! ¡Vesitándete! ¡Todo recinto! ¡Nosotros atrás! ¡Atrás! ¡Al cordonato del perímetro, vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo, limpio, rápido! ¡Venga, chicos! ¡A rápido, más rápido! ¡Sal! ¡Vigílalos a ellos! ¡Nosotros dentro! ¡A la caja fuerte! ¡A la caja fuerte, rápido! ¡A la caja fuerte, rápido, rápido, rápido! ¡A la caja fuerte, rápido, rápido, rápido! ¡A la caja fuerte, rápido, 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 rápido! ¡A la caja fuerte, rápido, 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 rápido! Escúchame, hijo de puta. ¿Os vais a este puto cine ahora mismo o mi colega empieza a matarlos y los echamos encima de la gente? ¡No, no, 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 no! ¡Un momento, un momento! Espera, no lo hagas todavía, ¿eh? ¡Un momento, déjame hablar contigo! ¡Vamos a buscar una manera de acabar con todo esto! ¿De acuerdo? Oye, oye, hace una cosa, baja, baja de ahí un momento Baja, baja, quiero enseñarte una cosa ¿Para qué quieres que baje ahora? Porque quiero que veas a qué coño te enfrentas ¡Ya lo veo desde aquí, cojones! ¡No, no, no, no! De ahí no ves nada Baja, ahí te lo enseñaré Baja, ven, venga Te digo que ya lo veo de aquí, joder ¡De ahí no ves nada! Baja Tengo aquí a mi colega, ¿me entiendes? Y si me pasa a mí alguna cosa, este tío empieza a matar Y aquí hay uno de la tele que me suena bastante ¿Me cago? ¿Sabes? Muy bien, muy bien ¡Esta peña gana más dinero que nosotros juntos, joder! Vale, perfecto Ya tengo presente que tienes a tu compañero ahí dentro Pero tú baja Antes lo tengo que consultar con mi compañero Perfecto Y para salir o bajar, recuerda que no necesitas la artillería, ¿de acuerdo? Voy a salir, ¿de acuerdo? No va a pasar nada, tú vigílalos, apúntalos bien ¿Vale? Pero no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Ay, ay, ay ¿Lo veis? Muy bien Cinco minutos, Tony, solo cinco minutos Perfecto Solo cinco minutos Atención, lleva bandera blanca No disparéis, que nadie dispare, ¿de acuerdo? Voy a bajar Voy a bajar el chaval Ese tío está muy cerca Tú ¿Eh? Tú Tineo Tira para atrás Tira para atrás Coño, y deja de apuntar, hostia Venga Vale, todo despejado Baja Baja ¿Eh? Muy bien Mira ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves? Esto está lleno de policías Todos apuntándote ¿Cómo lo ves esto? ¿Eh? Y mira esto de aquí atrás Por aquí Y por los lados Los tejados Mira el TJ Está ahí arriba En el tejado ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Habéis traído todo el ejército aquí, ¿no? La madre nos parió Sí Claro, el puto ejército Díselo a tu compañero que salga y que lo vea también Que vea que no tenéis ninguna posibilidad Vamos a ver, vamos a ver Déjalo ahora que aún estamos a tiempo Hasta ahora solo ha sido un intento de atraco Atracar un banco es un delito federal, ¿me entiendes? Me acusarán de secuestro Y de robo a mano armada ¿Qué? ¿Qué? Que me beses en la boca, tío Dame besitos Cuando me están follando me gusta que me hagan besos en la boca Venga, hombre, venga, venga, coño, va Va, hombre, va Tú eres un puto poli de ciudad ¿Me entiendes? Quiero que traigan a alguien que mande más que tú Yo, yo, yo mando aquí ¿Tú qué vas a mandar con esa voz de calajillero? Quiero, quiero que me venga aquí al centro del FBI Ahora mismo Quiero hablar con el FBI ya ¿Me entiendes? ¿Qué hace ese apuntándome? Tú, tú ¿Por qué me apuntas todavía? Y ese que hace encima de la butaca ¿Tú qué haces, enano de mierda? ¿Por qué me apunta? ¡Que bajen las armas! ¡Eh, baja! ¡Que bajen las armas, he dicho! ¡Baja la pistola! ¡Que bajen las armas! Tú ¡Bajar las putas armas! ¿Me entiendes? Tu palabra no vale una puta mierda ¡Una puta y jodida mierda! Pero, 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 pero Tranquilízate, coño Que no pasa nada ¡Que bajen las armas! ¡Que bajen las armas! Esta gente dispara a matar, ¿os enteráis? Esta gente dispara a matar Recordad lo que pasó en Ática La prisión de Ática 42 personas Asesinadas delante de esta gente Inocentes y culpables 42 personas Asesinadas por ellos En Ática A una prisión Disparan a matar Esta gente Que está para servirnos Dispara para matar Disparáis para matar ¡Hijos de puta! Que te vas a hacer daño, coño ¡Sí o no! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de esta puta sala! ¡Fuera! Si no fuera por la televisión Ya me estaríais matando A mí y a mi colega aquí Y a todos ¡Fuera de hecho! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Que se vayan cojones! ¡Fuera! ¿Lo veis como se van? ¿Lo veis? ¡Lo podemos conseguir! ¡Lo podemos conseguir! ¡Lo podemos conseguir! ¡Sí o no! 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 Al final un poco Madonna Y bueno, Madonna tiene mucho que ver con Shakespeare también. Tarde de perros, Tarda de agossus. Correcto. Esto lo podemos ver, ¿dónde? Esto se puede ver cada domingo por la tarde a las 8 de la tarde en el Teatre Neu. Tarda de agossus en catalán, Tarda de perros a las 8 en el Teatre Neu. Es una versión de un film de Cindy Lumet, el director americano, protagonizada por Al Pacino. Pero como Al Pacino ya tiene 70 años, pues me lo han impedido a mí. Y ahí estamos. Que no tienes 70, pero que te has quedado sin voz, ¿eh? Bueno, sí, es lo que tiene no calentar y el visto lo visto que tiene en esta barra aquí fuera. Ya, ya. Tú, pero Pepa, además eres responsable no solo del Tarda de agossus, del Tarda de perros, sino del Pentateatra. Y novedades, cuenta novedades para la gente que quiera venir a veros. Bueno, pues es cierto que cada viernes a las 12 de la noche, 23.59, podéis ver aquí en el Alexandra, en todo el edificio, el espectáculo Pentateatre Atomic. No sé si lo conocéis, pero es un espectáculo que ocupa 5 salas de aquí. Por aquí dicen que sí. ¿Te ha gustado? Ah, dice que sí, es para la tele, ¿no? Claro, es que... Pues eso, ocupamos 5 salas del edificio y durante 2 horas tenéis 10 actores actuando por todo el edificio. Es un espectáculo muy innovador, original, donde reiréis mucho y reflexionaremos un poco sobre la vida, ¿vale? Y la muerte, los sentimientos que también hay en el mundo. Y luego... Eso es lo que hacen estos chavales todo un día, se pasan reflexionando. Estos follan más que todos los que están, bueno... Y luego tenéis, a partir del 21, que es sábado, el día del Barça-Madrid, también hay cultura, el día del Barça-Madrid, ¿eh? Y seguramente los teatros estarán vacíos, así que podéis ir a meteros mano allí también. A las 11 de la noche, después de la pequeña resaca del Barça-Madrid, aquí en la sala 5, estrenamos Nerón. Un espectáculo romano con mucho vino, con muchas tetas, con mucho pollo para comer, una auténtica orgía. Porque como dice Nerón, ya he llegado yo, Nerón, para endulzar esta crisis de mierda que nos están dando. ¿Vale? Así que estas son las novedades. Tomo nota. Además, si estrenáis Nerón después del Barça-Madrid, ojo, que en esta sala 1 de la Alexandra no se haga un Barça-Madrid. Ojo. Ah, pues mira, oye. O sea, que si de repente se apuntan unos cuantos a ver el Barça-Madrid aquí. Oye, pues estaría bien, por lo menos se puede. ¿Se apuntaría a alguien o no? ¡No! Espera que no sé si... ¿Se apuntaría a alguien? ¡Sí! Pues. Pues se ve que sí, tú. Pues igual montamos algo. Pep, muchas gracias. Fuerte aplauso para... Oye, un momento, un momento. ¡Yepa! Eh, ¿estámoslo? ¿Tengo micro? ¿Sí? ¿Hola? ¿Tengo micro? Esto es como 59 segundos. Ya, bueno, una cosa nada más. Estamos rompiendo esquemas en esta sociedad donde vosotros tenéis el poder. Por eso a mí me gustaría que, visto lo visto, se viera por primera vez una cosa. Me gustaría, estamos rompiendo esquemas, una cosa que nunca se ha visto. ¿Vale? Y es la cabeza del presentador. ¡Ay, qué hijo de puta! Porque aquí debajo hay una cabeza que ha pensado todo esto, que acordía todo esto. Entonces, ¿queréis ver la cabeza del presentador? ¡Sí o no! ¡No! ¿Queréis ver si de verdad hay una cabeza o hay un cono de los Simpsons? ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! Pues casi que lo dejaremos para el final. ¡Fuerte aplauso para Pep Riera! Y tarda de gozos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Tony, ven para aquí a mirar a ver cómo ha quedado la vidicatura. Ahora no lo veremos, pero luego a ver si podemos... Ah, ¿sí? Vale, vale. Pues ahora tendremos aquí... ¿Qué? Polonia is not Spain. ¿Se ha portado bien? Polonia is not Spain, muy bien. Has quedado guapo, ¿no? Ah, no lo he hecho todo el micrófono. No has cogido, no has cogido. No has cogido el micrófono. No, no he olvidado el micrófono. ¿Cómo lo ves? Me ha tratado muy bien. ¿Sí? Aunque la punta de mi nariz parece un culo. No, en realidad no. Pero me ha tratado bastante bien y pone Polonia is not Spain. Sí. Vidicaturas.com, que es la página web. Y muy bien. Es un artista. Gracias. Muy bien. Tony, luego, ahora, mira, si lo sacamos por USB y si lo damos a Kion, lo vemos por ahí y lo podemos ir repasando. Tony, ven para aquí para la luz. Tony, muchas gracias por venir a pasar un rato hoy en Visto lo Visto. Aquí estamos cada semana con gente como Jair Domínguez, de dudosa reputación. Ya, ya. No, es que si se lo llevo a saber, pues me lo planteo. Convéncele para que me haga una sección aquí. Sí, ya lo he dicho. Y gratis tiene que hacerla, porque él es jovencito, necesita promocionarse. Sí, necesita trabajar gratis, que es lo que hacéis todos, supongo, ahora, ¿no? Jair, tú. Señor. Hawái Meteor. La gente que quiera encontrar el libro, leerlo, descargarlo, porque sé que también se puede leer online. ¿Cómo puede hacerlo? No, espero que leer online no se pueda. ¿Ah, no? Espero que haya que pagar algo. Ah, pensaba que yo había que... No, pero estamos... Pero no se puede comprar online. La edición, si se puede comprar online desde triallibras.com... Eso quería decir yo. En papel creo que está sobre los 15 euros, pero en e-book no puede valer lo mismo, porque es un puto PDF. Entonces, creo que está sobre los 5 euros en el e-book Store y Tunes, todo esto lo podéis comprar. O sea, nada que no sepáis, sabéis más que yo, dónde puede comprarse el libro que yo mismo. Y se llama... Hawái Meteor. Hawái Meteor. Hawái Meteor. Fuerte aplauso para Hawái Meteor. Fuerte aplauso para Jair Domínguez. Y fuerte aplauso... Ay... Espera, micro, para parcer. Es que resulta que nos ha pedido que le imprimiéramos la caricatura. La hemos imprimido. Ah, hombre, hombre. Y aquí la tenemos para que podáis verla. Para que juzgue la gente, eh. ¡Voy toco! ¡Ven rafató, eh! A ver, ¿hace justicia o no? Guapo, guapo, guapo. De hecho, es un regalo que le hace Jordi Vidicaturas a... Hombre, y te lo llevas para casa, ¿qué más quieres tú? Muchas gracias. Venga, pues fuerte aplauso para Vidicaturas, para Tony Sule y para Jair Domínguez. Hawái Meteor, buscadlo en las librerías. Bueno, 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 bueno. Salvador. Salvador. Raya. Salvador Raya. Bueno, a ver, ¿podemos tener luz de pasillo? Yo voy a ir por ahí atrás, porque, porque, claro, hay que hacer una cosa que se llama Skype, eh. Entonces, eh, ¿tenemos listo el Skype por aquí, guión? ¿Sí? ¿Podemos llamar a Salvador Raya? Sí. A ver. Es que, no, no, porque... Yo me estaba diciendo, no, ya. Vale, 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 está, está, está. Porque, claro, es muy importante. Lo que pasa es que habrá que conectarlo en pantalla, eh. ¿Lo tenemos listo esto ya? Ah, oh, yepa las cabras. Bueno, es muy importante estar al tanto de libros, estar al tanto de programas, estar al tanto de música. De hecho, hoy estrenamos un pedazo de fístole de remix de De La Fe, de la canción Río por no llorar, pero esto será luego. Pero tan importante como esto es estar al día de la actualidad. Por favor, llamamos a Salvador Raya. A ver, ¿me verá? Espera, que me siento por aquí. ¿Podemos tener un poco de luz por aquí? A ver. Típico momento. Salvador. Ah, no, no está todavía. ¿Salvador? Sí, ¿qué tal? Ah, sí. Hola. Hola, Salvador. Fuerte aplauso para Salvador Raya. Buenas noches. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Pues estoy muy bien aquí, esperando a que entrara y ya está. Estamos perfectamente. ¿Y vosotros cómo están? ¿Cómo se lo están pasando? Pues muy bien, muy bien. ¿Os lo estáis pasando bien, sí o no? Vale, vale. Pues, pero yo solo veo a Cuchicuchi de momento. A ver, espera. ¿Vemos el vídeo de Salvador? No, ¿no todavía? Ah, Salvador, tendrías que poner la cámara. Ah, Salvador, tendrías que poner la cámara. Pues venga, vamos a ver si se va a poner esto. Hay que ponerlo en videollamada. Llamada de vídeo. A ver. A ver si funciona. Vamos a ver. Claro, noche de estreno. No, aquí hay unos... ¿A dónde le tengo que dar? Ay, a ver. Vamos a ver. Hay una parte que debe poner videollamada. Entonces ahí le das a clic. Entonces ahí le das a clic. A ver. Encender vídeo. No se puede iniciar el vídeo. ¡Oh! No. A ver, vuelve a... Intenta... A ver. Ah, mira, espera. Le damos nosotros. A ver si esto ya... Ay, qué nervios, ¿eh? Qué nervios tú. Noche de estreno. Con Salvador Raya. Salvador, ¿qué? Ya tienes las noticias preparadas. Eso sí, ¿no? Ah, mira, aquí, aquí está. Mira, mira. Dale aquí. Incoming call. Venga. Dale. ¿Salvador? ¿Salvador? Buenas noches. ¿Salvador? Sí, ¿me bien? ¿Cómo estás? Pero, hostia, ¿y no puedes conectar la cámara? Perfectamente. Ay, que me parece que estoy escuchando a Currito. ¿No? ¿No va a la cámara o qué? Hay que darle a videollamada. ¿No va a la cámara? Hay que darle a videollamada. No. ¿Ves un botón que pone videollamada, Salvador? No se puede iniciar. ¿Ves un botón que pone videollamada? Salvador. No se puede iniciar un botón que pone... No se puede hacer que... Típico momento de ritmo trepidante en un programa, ¿eh? Siempre estas cosas a veces pasan. A ver, ¿no ves una parte de cámara? No, ¿eh? Ay, le estamos llamando Yo hablaba solo aquí como un tonto A ver Dicen por aquí que está en la pecera Hombre Qué bajón, si ahora Salvador Salvador Ahora Ahora, ¿puedes darle a videollamada? Salvador Raya Oh Va, probaremos una última vez Va Ah, llama, 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 llama Salvador Oh Pero vaya mega fail, ¿no? Ah, chuta, torni, torni Salvador Raya Oficial Salvador Hola Hola, ¿puedes darle a videollamada? Ah, que dice que se está cargando Hola Ah, mira, es verdad Hola ¿Me escuchas? ¿Me ven? Sí, lo que pasa es que no te vemos ¿Tú nos escuchas? No entra Pero no escucho nada No nos escuchas Nosotros te escuchamos Pero, ah Kion, háblale por ahí por el micro A ver si es que no llega este Yo estoy viendo Pero no Vos habla Pero es que no he escuchado a vosotros No te escucho Vale, Kion No te escucho, Valentín Ah, Kion Dile que puede empezar con las noticias Pero intenta que ponga la videollamada primero No te escucho Esto va a costar A ver Ponle, Kion Ponle A ver cómo solucionamos esto Por aquí dicen Esto se prueba Ya, ya Pero una de las cosas que no solemos hacer en Visto no Visto Es probar demasiado Grande, Kion Arrancamos con las noticias Aunque no puedas escuchar a todos vosotros Vamos a un tema importante Que esta semana ha abierto las noticias De todos los periódicos Y también de España entera Ha sido el caso del nieto mayor de Rey Como es el Froilán Froilán ha tenido un percance Con una escopeta de cartucho Del número 37 Y la verdad es que Ha estado ingresado Sigue ingresado Y ahora va a haber problemas Con el padre De los hijos De Jaime De Maricharán Que tiene que declarar Esta semana Dentro de una semana Tendrá que declarar Junto con la guardia civil Por el accidente de su hijo Porque este tipo de escopeta Es para usarlo Para mayores de 14 años Y el caso de Froilán Tiene 13 años Por lo tanto Tendrá que Tendrá unos problemas Porque la arma Hay que usarla a partir de 14 años Y entonces Ha habido Una infracción En el código penal De la guardia civil De España Porque la arma La tienen que utilizar Únicamente Chicos y chicas Mayores de 14 años Por lo tanto A ver como sale la cosa Y que tengáis Cuidadito con la arma Porque son peligrosas Y tenemos que tener Unas medidas mínimas De seguridad Para Para que no pasen Lo que puede pasar Después Que hay Malinterpretación La escopeta Se la puso Aquí En el pie Se la puso A la altura De lo que es El pie Y entonces Pues Le pegó el tiro Se le disparó Por lo tanto Hay que tener Mucho cuidado Con la escopeta Y con la arma De fuego Mucho cuidado En Estados Unidos Por ejemplo No hay ese problema Porque los jóvenes Empiezan Lo que es Con la escopeta Empiezan Con pocos años Empiezan ya A utilizar Las armas Por lo tanto Yo Lo primero que os digo Es que si vais Iniciaros En el mundo De las escopetas Y de las armas Tenéis mucho cuidado Primero sacaros El carnet De armas Después tenéis que Haceros El reconocimiento médico Que es El que Evalúa Si tú estás Adecuado Para utilizar La arma Si no pasa Lo que es El código este Pues no podrás Conseguir el arma Podrás conseguirla Sí Pero no tienes permiso Y por lo tanto Te puedes buscar un problema Si sales con tu arma Por la calle O lo que sé Te vas al campo Y te pilla la policía Con una Con una escopeta La va a tener complicado Por lo tanto Ten cuidadito Con las armas Y a todos los que me estéis viendo Cuidadito No usar armas Y quien la use Que la use En el campo Y siempre Vigilando A un adulto Por ejemplo Si nuestro hijo Oye Quiere que le regale Una escopeta Para su cumpleaños No se la regale No se la regale Porque lo único Que puede hacer Es que se la lleve Al instituto Al colegio Y después ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Porque le pegue un tiro A alguien Como pasa en Estados Unidos Y no me gustaría Dar una noticia Como por ejemplo La de Que haya una muerte En un instituto Que se lleve Una pistola Aunque sea de calibre 5 O de calibre 6 Que no se la lleve Por favor Que es muy Muy peligroso Que la usemos No se si Me estas Escuchando Y eso Que muchas gracias A todos Y que no se si me estas escuchando Quisiera escuchar A ti A Valentin Que no te escucho Espera que voy Voy para atrás rápido A ver si me escucha Quion A ti te escuchaba Cuando le hablabas ¿O no? ¿Cómo están? Bien A ver Hola Salvador Banca a tope Eso Que a veces un día Puedo ir allí a Barcelona Y os saludo a todos Porque sois muy buena gente Y que eso Que muy mucho Cuidadito con la alma Y también quiero hablar Del terremoto que ha habido En Sumatra Mucho cuidado Porque He estado informando ya De lo que está pasando En Sumatra Porque ya hago vídeos En Youtube En Salvador Raya Oficial Tengo un canal De noticias También temas de actualidad Cómo ligar Que un día os contaré más Lo que hay que hacer Para ligar con un chico O con una chica Porque Salvador Muchas gracias Ah, vale Que me lío a hablar Y perdone Salvador No quiero hablar con Valentin Salvador Raya Venga Venga Valentin Háblame Salvador Sí, pero yo quiero escucharte Porque es muy buena gente Valentin Salvador ¿Me escuchas? Que ya no paramos un día Y nos tomamos un refresco Lo que quieras ¿Vale? Vale Venga A ver si te escucho Me ha desatado Fuerte aplauso Fuerte aplauso por favor Para Salvador Raya Salvador ¿Captamos? ¿Captamos un poquito? Salvador Raya Oficial Es decir No os conforméis con imitaciones Como tampoco os conforméis con imitaciones De Yellow Mellow Y de Bojicao Las dos para el escenario Que, 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 que A ver No son Salvador Raya Pero también Hacen cosas Siempre pasa lo mismo Una viene bien de tiempo Y la otra le cuesta Estoy enamorada de este hombre Ay, micro, micro ¿Hola? Ajá ¿Y ella? ¿Micro? 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 Ay, no ¡Quién! ¡Páralo! ¡Páralo, boludo! ¡Hola! ¡Páralo! ¡Páralo tú! Sí ¿Hola? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Uh! ¿Escuchas? Salvador Salvador Salvador, ¿qué tal? No, no, no Uy, tú ¿Te ve, Kiyono o no te ve? Dile algo Se te escucha un poquito cortado Muévete un poquito A ver si cogemos onda Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Valentín ¿Cómo estás tú? ¡Oh! ¡Fuerte aplauso para Salvador Raya! Mira Ahora te escucho un poquito Venga Vamos a hablar un poquito Vamos a conversar Aquí están 400 locos Que están encantados de la vida De que estés aquí Eh, a ver que se escucha Muchísimas gracias a todos Tú, Salvador Mira Yo quería proponerte Un poco en boca De todo el público Que ya que hoy has hecho Este repaso De la actualidad Pues que cada semana Pudieras tener Tu pequeño espacio De Con una Con una noticia No te escucho nada Valentín Como no me aparto No te escucho Eh, Kion Ponle que nos gustaría Que estuviera cada semana Por favor Pues nada Que si la semana que viene Te apetece Eh, repasamos Un poco la actualidad Contigo Ah, vale Que yo estoy encantado De hablar con vosotros Porque sois una gran familia Y la verdad Es que hemos agradado Hablar con vosotros Nunca había hecho esto Y la verdad Que me siento cómodo Salvador Estos aplausos Son para ti Nos vemos La semana que viene Nos vemos La semana que viene Dime Valentín Digo Digo que nos vemos La semana que viene Ah, vale Vale Te hablamos La semana que viene Que muchas gracias a todos Y que disfrutad Lo que queda desde el programa Muchísimas gracias a todos Y muy buenas noches Gracias Salvador Y os diré una cosa Os diré una cosa Es un tío que se lo curra Es un tío excepcional Divertidísimo Y os lo digo de verdad Que se lo pasa muy bien Haciendo lo que hace Con lo cual Hostia Me gustaría que todos A pesar de que nos ríamos Muchas veces con él Eh, tengamos un respeto Por lo que hace Os lo digo de verdad Fuerte aplauso Para Salvador Raya Y fuerte aplauso Para Yellow Mellow Qué casualidad Que estoy aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa con él? Va, va Claro Oye, que alguien le dé Un Nobel ya a este hombre Por favor Se lo dieron a Obama El Nobel de la paz A Obama no le van a dar Este un Nobel De algo, lo que sea Seguro que algo Se lo puede ganar Paquete de Nobel Estoy enamorada de este hombre Paquete de Nobel, eh Bueno Eh, ¿qué? ¿Hoy qué? No sé Cada semana me avisáis Un poco de lo que haréis Pero esta semana No me habéis dicho nada Sí, como es casting Pues queríamos Un poco sorprender Queremos saber Si podemos Pasar el casting De azafata A mí me haría ilusión Ser azafata Yo qué sé Y, bueno Pues vamos a hablar un poco ya Como ha dicho Voy de una historia de amor ¿Una historia de amor? Sí Es Bueno, yo creo que Todos los que vivimos en Barcelona Conocemos un poco Todo este rollo Sobre todo los borrachos Y yo creo que Bueno, todos aquí Sí, todos Vosotros ¿Alguno habrá que Un día de eso Se ha tomado una latita De cerveza, no? ¿Una? Ja, ja, ja Si ya solo venir aquí Se toman cuatro cada uno Míralo Ese diez Diez, diez Pues calma, eh Calma Pues sí La historia de amor Que hay entre nosotros Los borrachos Y los paquis De las Música Dale ¿Ya se vale? Ajá Yo me aparto, eh Ajá, ajá Hace dos años Y un día Que no salgo de fiesta ¿Quieres cerveza? ¿Quieres cerveza? Hace dos años Y un día Que no he vuelto a beber ¿Quieres cerveza? Y aunque he sufrido un montón Me he aprendido a vivir Sin su alcohol Pero al ir olvidando De pronto Una noche volvió Joder Paqui Yo quiero una estrella No tienes Steinburg Esto es todo un timo Tú no te finas Son las tres Paqui ¿Por qué me haces esto? Yo siempre te compro Y te recomiendo ¿Qué jodes esto? Esto es lo que amé Vale Acepta mi euro Que en la discoteca El cubete es muy caro Recuerda mi cara Que dentro de un rato Voy a repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Soy empagasada! ¡Mujer abogada! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, hasta luego. Eh... ¡Ay! ¡Qué puta merda! Todo muy normal. Todo muy normal. Pero que muy normal. Eh... Yellow, Bolli, Lowlogio. ¿Qué cenáis por las noches? Yo no sé qué coméis porque... Bueno... Eh... Es que no sé qué decir. Me he quedado acongojado. Pero lo que sé que voy a pedir es que suba al escenario de nuevo Lowlogio. Aplausos. 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 y ponerlo aquí y dejarlo, ¿no? En plan, ta, 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 y la gente, ¡ah, qué bien! Luego otra vez, la gente, ¡ah, ja, ja! Entrada a 60 euros, pongamos. Otra vez, llegaría un momento en que la gente ya diría, ¿qué es esta mierda, hijo de puta? Quemando butacas, ¿no? Con las tetas fuera la gente, no sé. Pero habría un momento en que verías tu vida reflejada en este puto pato. Vamos a dejarlo. Respetad tu paradigmas. Ojo, no es difícil, ¿eh? No es fácil. ¡Yee! Hombre, yo creo que pobre pato se merece al menos estar aquí. Como mínimo en el butacón de las entrevistas. Sí, déjalo ahí que está digno. Oye, ¿qué tal Semana Santa? Quería preguntar. ¿Qué tal Semana Santa? Bien, a veces están procesiones de estas. Como siempre ha acompañado el buen tiempo, ¿eh, amigos? Yo no sé tú, decirme enfermo, pero yo veo las noticias vírgenes, mojaditas. Mira, ¿me pongo más perro, tío? Es que lo veo, lo veo. No, no, lo veo. María Mercedes, me sacas a pasear y me mojo toa. Trae tu cirio y te lo entiendo. Hago milagros, me sacas a hombros, ¿no? Es como... En fin. No, que habíamos quedado que hoy sería una cosa arregladita, ¿no? Yo muy creyente no soy, amigo, ya lo sabes. No. No, no, no. A mí la Biblia, tío... En fin, la segunda temporada ya sabes que mal. La primera empezaba bien. La primera bien. Tenían presupuesto, muchos milagros, ¿no? En la primera tú dices, hostia, Dios, es regular. Te llueve diarrea en tu casa tres semanas. Pero en la segunda sale Cristo, que poderes tiene lo justo. Anda cortico de poderes. Multiplica truchas. ¿No? Del Mercadona, ya, ya. Es que lo ganas a un Goku tranquilamente, tío. No, no, no. Lo gana Pikachu. Pikachu, lo gana Pikachu ebrio. Era un mal día. En fin, ya. Te traigo fotos antes de hacer el experimento este de la cámara... ¿Echar roulette? Espera, déjame preguntar, porque igual la gente se ha desdicho y ya no tienen ganas de echar roulette. No queréis char roulette, ya. ¿Hay ganas de echar roulette? ¡Sí! Espera, que yo veo división de opiniones. ¿Hay ganas de echar... ¡Chant roulette! ¡Chant roulette! ¡Chant roulette! ¡Chant roulette! ¡Chant roulette! Luego, luego es cuando lo ponemos y no va ni a hostias. Y en fin. Bueno, se va a intentar, se va a intentar. Y además en pantalla grande. ¿Conocéis el asunto vergüenza ajena, verdad? ¡Sí! Esto, amigo, ya no es simplemente un baile, es un símbolo. Es un símbolo de aquello que nos provoca esta reacción. O sea, tú vas y ves algo que es una afrenta a tus ojos, pues vergüenza ajena. Tanto es así que esta semana una fan me hizo un dibujo, que lo tenemos por aquí, que me gustó mucho. Creo que lo tenemos en la primera imagen. ¡Olé! Muy grande. Guapo, guapo, ¿eh? Me encanta porque captó el gesto. O sea, es la mirada de dependiente del Bershka, auténtica. ¿Sabes? De felicidad absoluta ante el mundo. Y un tío me dijo, ¡eh, haz un meme! ¿Sabéis? Un meme, ¿no? Como él. Miremos la siguiente, que es el meme, ¿no? Es... Esto, si veis algo muy chungo, lo incluís. Vamos a pasar, si eso, rápidamente, porque me han ido enviando memes toda la semana y es genial. Vamos tirando, vamos tirando. En plan, Rajoy huyendo. Vale, dale otro, dale otro. Remedio Cervantes. Dale, dale, dale. Que no pare. Sin comentario. ¡Venga, dale! Bisbal con la nocilla. Venga, salgo yo. Dale a otro, a ver. Este me gusta mucho. Las chonis... El metro de Madrid, que está regular. Muy mal. Hombres y mujeres y viceversa. Tengo tacones. Muy grande. Dale, 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 dale. Dale, ahí de público, venga. Dale, dale. ¡Eh, Eurovisión! ¿Eh, saliendo ahí en medio? Resines. Buen sueño. Esto, bueno, Rajoy y el periódico podía salir así todo, en fin. El ABC. Dale, dale, dale. La razón. Que hay aquí... ¡Mendoza! ¡Mendoza! ¡Oza, oza! Esto ves, eso. Ves unas chonis y pasas así. ¡Ah, ja! Por delante, ¿no? Venga, venga. Sí hay. Hay aquí un huevo. El debate electoral. Yo de moderador, amigos. Dale, dale. A ver, aléjala. Ojo, ojo a esta imagen. Para esta imagen. Es el puto Harry Potter. Se supone que es un cosplay, un disfraz de Harry Potter. Lo de al lado es su lechuza. No, 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 no. A ver, atención a esta imagen, porque Harry Potter ha repetido más de dos cursos. ¿Y de tres? No está bien. Y su lechuza está muy humillada. Tiene un brazo en cabestrillo, enyesao. Y va con unas indignas sandalias. Eso no es de lechuza. Eso no está bien. Y si esta es de las sandalias, con las uñas mal cortadas, y si esto es tu puta lechuza, ¿quién coño es ese búho que sale por allá atrás? ¿Quién coño es? Es un infiltrado. Escurrito. No lo entiendo. En fin, alguna más tenemos por ahí, alguna más. Vamos a ver. Un perro borracho. Da igual, dale, dale, dale. Vergüenza ajena. No podía faltar. No podía faltar. No podía faltar. Dale, dale. Dale que hay alguna más también. Hombre, ahí ha salido favorecido. Aquí ha salido bien. Venga, venga. Esto es eyaculación precoz, ¿no? Salir ahí. Venga. Bauriño en el parking. Esperando al árbitro. Venga, venga. Hércules del chino. Vamos a ver. Bueno, el ministerio. El ministerio. Dale, tenemos alguna muy buena por ahí, me parece, también. Bueno, Friday, Friday. Vergüenza ajena. Muy bien. Loeve. Aquí está. El puto Loeve. No podía faltar. En fin, creo que están todas ya. No sé si faltaba alguna, pero diría que están todas. Sí, ¿no? Si hay alguna más, tírala a tu rollo. No, ya está. En fin, vamos al asunto. Vamos a la de verrabos, ¿no? Intenta tú meterte aquí mientras. ¿Aquí? Sí, yo qué sé. Ah, pensaba que lo haríamos en pantalla grande. Ah, lo hacemos en pantalla grande. Sí. Pues métete en chat roulette. Pero no me escucharán, entonces. Ah, a ver, sí. Sí, ¿no? ¿Nos van a escuchar, Kion, si habla Loeve desde aquí? Sí, voy para allí. Sí, eso. Queda muy, muy de espectáculo eso. Ir atrás, ¿no? Bueno, prueba por ahí, yo voy probando por aquí, mientras. Vale, vale, dale. Venga, va. Oye, mientras, podemos hacer... No, quiero hacer un baile mientras voy para allí, por favor. Una ovación de vergüenza ajena. ¿Vale? Y yo la acompaño con el pato mientras preparamos esto. Vamos a ver... ¿Sabéis cantarla o no? ¿Cómo es? Ah, vale, venga, todas, todas, todas. Hay gente que no lo está haciendo, señaladles. Ah. Más. No paréis, cabrones. Malparits. Ay. Un aplauso para vosotros, que sois... Sois gente muy peculiar. Ay. En fin. Bueno, esto estaremos... Habría que haberlo preparado antes, quizá. Bueno, ¿te importa si voy con el público? Es que he escuchado, ay, como diciendo... ¡Que no venga el vagabundo aquí! No, 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 un momento. Perdona, pero he escuchado un Pokémon. Que me parece interesante. ¿Dónde estaba el Pokémon? ¿El Furby? Ahí, bien. Vale. Pero, que no se nos muera que hasta ahora nadie del público se ha muerto en directo. Ya, ya, Valentín, tú dale a eso. Sí, sí, que está aquí descargando, está descargando, está descargando. Where, where. Ah, si a ti te he visto antes. ¿Qué tal? ¿Qué? Pero, si no te voy a decir nada gracioso. Low. A ver si va a hiperventilar y la casca, eh. Va, te cuento un chiste. Uy. Dice, dice que van dos, espíritus y se cae el del médium. Hombre, pero este es el típico público que juega a favor del espectáculo. Claro, digo, este me lo va a reír, fijo. Otro, otro. Chistes malos, tengo muchos. Sí, sí. Dice, dice, quiero alquilar... Pero que te deje empezar el chiste. Es imposible. No te olvides el club y dice, quiero alquilar Batman forever. Dice, imposible, le tiene que devolver tu morro. Podemos estar listo a la noche. Yeah. Low, ah, mira, mira, esto acaba de descargar. ¿Quieres probar tú por ahí? Y yo voy probando por aquí. ¿Y mientras? Uy, 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 aquí hay un ser. A ver, lo tenemos. Sí, 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 puede venir. ¿Podemos bajar un poco luz de público? Ella, con luz o sin luz, va a su puto rollo, tú. Para, ponerme la pantalla. Sí, 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 vale. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Está allí? Ah, vale, vale. ¡Oh, estamos en la cámara! ¡Echar rulet! Eh, eh. Bien, bien. Eh. ¿Tenemos audio de este tipo? La alemana, Low. Eh, amigo. Amigo, ¿eres de los años 50? ¿Tienes? ¿Conoces? Yo estoy aquí un poco en plan, mira, mira, mira. ¡Mordor! Ay, oye, refrescamos, refrescamos, a ver quién sale. Y este, ¡es un anticristo! Ha puesto, ha puesto ahí símbolos extraños. Están muy locos todos. ¿Qué? Es un artista. Que es como la amenaza, ¿no? A ver. ¡Hombre! ¡Tú! ¡Hemos tenido suerte! Hemos tardado dos en Berrabos, no has ido a la primera. ¡Joder! Low, yo creo que ese tío estaba estudiando algo, ¿eh? ¿Tendrá exámenes o algo? Si lo he reconocido, sí es vecino mío, tío. A ver, uy. A ver, looking for a partner. Y tal. ¡Hola! ¡Está impasible! Cristiano Ronaldo, por Dios. Hostia, Low, no eres lo suficientemente guapa para según qué chico, ¿eh? Ya. ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Hacemos uno más y ya está, o qué? ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Tengo una idea. ¡Oh! ¡Oh! Si con este no hablan, no hablan con nadie. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Quiero ver tu pene! ¡Hola! 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 ¡Soy un pato! ¡Y busco pollas, básicamente! ¿Por qué estás tan...? ¡Ay, gente quieta, no me gusta! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡Míralo, míralo! ¡Yeeh! ¡Hola! ¿Estás en prisión? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigo! ¿Quieres un bocadillo? ¿Quieres algo? Cerveza Bier Sí, sí Va, uno más, uno más Hola Es como una Míralo Uy Hola, hola Hola, hola Eres turco Eres el más turco Hola Hola Bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Porque Va, Lou, la última ¡Ay! ¡Ah, qué grande! Ojo, ojo al móvil Bueno, bueno, bueno Estoy mandando al mundo un mensaje de amor ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! Hola, amigo Hola Hello ¡Uah! ¡Oh! ¡Uy! ¿Hola? ¡Ay! Y es que no se queda nadie Que no sea porque eres un pato, ¿no? Sí, será por eso Ahora seguro que mucho mejor, va Yo creo que ahora vas a triunfar, ¿eh? Hoy mojo, Valentí Si sale Froyland, tú cortas rápido Que este por menos de nada dispara Ahora no surge ningún Venga, va ¡Fuerte aplauso para Lou Logio! Espera Me despediré adecuadamente Un aplauso para el DJ ¡Ey! Lou ¡Hombre! Yo pensaba que acabarías enseñando tú No Bueno, sí ¿Qué? Yo esto lo hacía cuando tenía mi academia Nos juntábamos Y había una chica Muy guapa Que se ponía en chat de roulette A poner cachondos a los tíos Y cuando el tío estaba súper cachondo En plan Salía yo A fin ¡Hostia, qué bajón! Un negro de Ohio Un pedazo de tío Estaba ahí Oh yeah, baby Y tú ¡Vámonos! Brutal Ay En fin Bueno, tú Viernes Sábado Domingo Sí Capitol En el Capitol El show de Lou Logio Tenéis que ir Últimos tres días Se ha prorrogado porque ha sido un exitazo No, en serio, ¿eh? De verdad De peña, de ambiente Y últimos tres días Ya nos harán más De peña de ambiente Ya nos harán más, ¿vale? Tres días En que hay monólogo Hay vídeo Hay muchas fotos Más divertidas que la que he puesto aquí Una bizarrada absoluta Que, bueno Os espero allí, camaradas Y tenemos Diez entradas dobles Pa' sortear Y diez entradas que con el hashtag Con el hashtag Me follaría a Lou Ahora lo miro Y a ver a quién se la damos Hay que hacerlo así, ¿eh? Me follaría a Lou, ¿vale? No tiene que ser verdad Medio verdad me vale, ¿vale? Vale Venga Pues Lou, muchas gracias A usted ¿Qué ha pasado? Lou, Valentí ¿Qué dices? Tenemos el amigo de Vidicaturas ahí En realización Y no para de dibujar ¡Qué grande! Una para ti De parte de Vidicaturas La giramos a la vez Venga va, espera A la de tres Ojo A la de dos A la de uno Y a la de ella A ver Lou Hombre, hemos salido guapos Guapos, guapos, guapos Pues nada Muchas gracias a Vidicaturas Lou A usted Nos vemos mañana en el Capitol Nos vemos el sábado en el Capitol ¿Qué dicen? Tú, que no está Esto aún Aún queda Uy, digo, me la va a quitar Pero tú has entendido lo que dicen La gorra La gorra La gorra o la chorra ¿Qué dicen? Por favor, fuerte aplauso Y pal escenario Mono Vámonos Mono pal escenario Mono pal escenario ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Por favor Que tenemos Que tenemos Mientras vais enchufando y todo Tenemos por un lado Mono El cielo está en todas partes Cinco Eh, Oscar ¿Te parece si los tiro? ¿Me ayudas a tirarlos, de hecho? Espera Que se levanten Espera Micro, micro Micro por aquí Venga, de pie Todo el mundo de pie Va de pie Espera De pie Y que diga Mono 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 Y Espera, espera, espera Que luego además Vamos a tener Unas entradas Luego vemos Cómo hacemos esto De las entradas ¿Vale? Mientras No Lo primero es que Escriba En el Facebook De Mono Que es Mono Barcelona Facebook Mono Barcelona Los primeros diez Tienen entradas Para La presentación Del disco Del nuevo disco nuestro En una sala Que aún no sabemos Pero enseguida lo pondremos En el Facebook Venga, fuerte aplauso para Mono. El cielo está en todas partes con videoclip de Murphila de fondo mientras vamos presentándolo. A ver, ¿queréis hacer prueba un poquito? A ver cómo suena la cosa. Para nada, ¿no? Aquí con dos cojones. ¿Sí? Venga, pues a la de tres, a la de dos y a la de uno, el cielo está en todas partes de Mono, en directo, en Vístolo Visto. Y nos bebemos un ron añejo entre todos. No quiero sentir tu aliento Ya no creo en tus lamentos Lunas rotas en tu cuerpo Mucho calor y poco fuego Despierto en un desierto De arena congelada Solo tienes que observar Nuestras caras al despertar No quiero tus hechizos nunca más Hay canciones sin final Que algún día acabarán Pero de momento esto es lo que hay En tu lengua hay veneno Con sabor a ron añejo Tú me dices que te miro Con cara de animal herido Despierto en un desierto De arena congelada Solo tienes que observar Nuestras caras al despertar No quiero tus hechizos nunca más Hay canciones sin final Que algún día acabarán Pero de momento eso es lo que hay Sé que si esto es un acústico pero... ¡Vámonos! 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 Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No tengo ni idea de lo que has dicho, pero me gusta Algo de una mandarina, una naranja y algo raro, fluidos ¿Alguien conoce Esterofónix? La canción Dakota Pues esta es nuestra propia versión que hemos hecho en castellano Que está en el disco nuevo Mientras yo pensaba en ti En junio llegó el verano Si era verano Echando la cabeza hacia atrás Mientras ríen los niños Vaya si se rían Y me hiciste sentir como el más especial Y me hiciste sentir como el más especial Y me hiciste sentir como el más especial Estoy bebiendo de dos en dos Viviendo contigo Soñando contigo Soñando contigo Y me hiciste sentir como el más especial Y me hiciste sentir como el más especial Y me hiciste sentir como el más especial No sé dónde estamos yendo a parar ¡Y me hiciste sentir como el más especial... Chico! No sé si te volveré a ver, hablemos de lo nuestro, de por qué termino, y me hiciste sentir como el más especial. Y me hiciste sentir como el más especial, no sé dónde estamos yendo a parar, no sé dónde estamos yendo a parar. Y mírame ya, y mírame ya. 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 Y mírame ya, y mírame ya, y mírame ya. Y mírame ya. Y mírame ya, y mírame ya, y mírame ya, y mírame ya. Bajo un sol que ahora vuelve a brillar Tú me hablarás con tu voz especial Escucharé tu canción de almacelo Que me hará recordar lo que das Si hay un lugar lejos de la ciudad Donde nada es igual es aquí ¡Hey! Respirar bajo el mar entre tu pelo Y al despertar aquel olor tan genial Una copa más como aquellas que nos gustan En nuestro bar de la plaza real Si hay un lugar lejos de la ciudad Donde nada es igual es aquí Si hay un lugar lejos de la ciudad Donde nada es igual es aquí ¡Todos! ¡Fácil! La podría dura que lo hicieras más fuerte Más fuerte ¡Más! ¡Que se caigan estas cosas tan bonitas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La última! ¡Más fuerte! ¡Fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese lo tenemos comprado. La que vosotros queráis. Y con eso tendremos visto lo visto con el remix de The La F. ¿Alguien se compró en la época el Showtime de Mono? ¿Verdad que no? ¿Somos un grupo superchungo de bares tatuados y de delincuentes? Pues este es el single de nuestro anterior disco, que tenemos tres, parece ser. Y es Hammer. Para Gerard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!